Pero que veo, una puerta, se acaba de abrir, vamos a acercarnos lentamente ¿Qué es eso? Escucho ruido Hay una puerta, corre, corre, Freddy, corre, no, 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 me sigue, no, ahí está A ver, vámonos hacia abajo, izquierda, derecha, no puedo ir, a ver, ¿para dónde es? ¡Ah! ¡Ah! ¡De grito, no! ¡Vámonos para acá! ¡Ah! ¡Me salió! ¡Vámonos, corre, corre! ¡No! A ver, izquierda, derecha, ¿para dónde? ¡Para arriba, no puedo subir! ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! Eso es lo que hace cualquier streamer A mí no, realmente no se me hace entretenido Yo pudiera fingir el 99% Pero no lo hago precisamente porque No me gusta, o sea, realmente siento muy falso todo Ahora, lo voy a superar Y ese fragmentito lo voy a subir a YouTube Neta, se los juro Y lo voy a poner la edición Sustos en Poppy Playtime Chéquenme A ver, ya nos mataron una vez Vamos a ver si esta vez podemos con el objetivo Que es huir de este personaje A ver, despacito, despacito No, 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 vamos a activar ¡Ya se activó! ¡Corre, Freddy! ¡Vamos! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Vámonos, vámonos a la puertecita! ¡Vamos, vamos, Freddy! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! Ya estoy más tranquilo Ya lo superé una vez ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Acá de este lado! ¡Corre, Freddy! ¡Vamos, muévete, Freddy! ¡No! ¡Me atoro! ¡Ok! ¡Aquí es! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Uf! ¡No me salga, no me salga! ¡Que no me salga, que no me salga! ¡Corre, corre, corre! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Todo derecho, todo derecho ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Ya está una puerta! ¡Sí! ¡No! ¡Me atoré! ¡Es para el otro lado! ¡Corre, Freddy! ¡Ah! ¿Para dónde voy? ¡Ah! ¡Se abrió, se abrió! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, Freddy! ¡Corre! ¡No! ¡Pero muévete! Ok. ¡Ah! ¡Ya! ¡Estamos librados! ¿Tenemos que hacer algo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Una caja! ¡La otra! ¿Cómo la traigo? ¡No! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Ah!